La Estación La Estación Gritos y risas me llegan desde lejos Estarás sufriendo así también Y el viento aquí se ha llevado un lamento De un corazón que llora en un ángel La Estación Por qué no estás, por qué tú no has llegado Debo pensar que hoy ya te perdí Debo creer que tú me has olvidado Todas las cosas me están diciendo sí Gritos y risas me llegan desde lejos Estarás sufriendo así también Y el viento aquí se ha llevado un lamento De un corazón que llora en un ángel De un corazón que llora en un ángel ¡Gracias! Gracias por ver el video.